Bueno, aquí está Rodus de Gabriel Smith otra vez y ahora voy a tratar de salvar esta cecla. Para hacer otro abo y este va a ser usando cashmere, cashmere es como que rosita, pero eso es lo que vamos a hacer, voy quitando un puente porque voy a trabajar más rápido. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la짝 al contrario! ¡Vamos a hacer la здесь! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la lista! ok, hasta el próximo video voy a hacer otro jabón más de esta serie ok, los veo ok, los veo